Lo primero que hay que decir es que estamos en un importantísimo monumento para la nación. El Cementerio Central de Bogotá es un monumento nacional y además viene de interés cultural del distrito. Este es un lugar que no solamente tiene un valor artístico, que lo tiene, sino un valor histórico y sobre todo un valor en la memoria. Las personas que reposan aquí adentro son los líderes más importantes del país, pero también de la sociedad bogotana y de la comunidad bogotana. Es un lugar que tiene entonces un valor simbólico muy importante y el muro exterior, que es el que da al espacio público de la calle 26, no es solamente un cerramiento, es una parte integral del monumento. Lo que hizo el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural fue su recuperación integral este año. Durante mes y medio, en convenio con la Escuela Taller, recuperamos el muro en limpieza, en adecuaciones, en restauración de fisuras, de retiro de flora invasiva. Hicimos un trabajo muy interesante que no era solo estético y es una primera parte de todo lo que vamos a hacer en este gobierno por el Cementerio Central. Sin embargo, en vísperas de la Semana Santa, a un par de personas se les ocurrió hacer unos grafitis vandálicos que lo afectaron gravemente. Afortunadamente, muy poca el área, pero sí lo afectó y sobre todo generó una indignación muy grande en la comunidad, no solamente en quienes habíamos hecho el trabajo de recuperación. Porque el patrimonio cultural es un patrimonio colectivo, es un patrimonio de todos los habitantes, no solamente en este caso de la ciudad, sino del país. Nos ofendió, tenemos la responsabilidad de su recuperación y eso fue lo que hicimos hoy. Con más de 100 voluntarios hemos recuperado la imagen que le queremos dar al muro exterior del cementerio. Sí, digamos que aquí hay planes a corto, mediano y largo plazo. En corto puede ser una recuperación de la imagen. Mediano plazo la restauración del cementerio en su integralidad, pero a largo plazo es que el Cementerio Central de Bogotá es una parte fundamental de la Alcaldía de Mártires. Y los mártires son parte integral del nuevo Centro Histórico, entendido como la Ciudad Histórica, que es en el trabajo en el que está el Instituto en la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. Los mártires son también el Cementerio Central. A mediano plazo, este año, con recursos de la UAES, que es el dueño y titular del Monumento Nacional del Cementerio, vamos a restaurar básicamente el espacio público del Camellón Central. Vamos a ser pilotos de restauración de mausoleos y tumbas. Estamos hablando del más importante e interesante parque de esculturas que hay en el país. Un cementerio, un parque de cementerio es eso, pero en cualquier ciudad de Europa y de América Latina importante, el cementerio es un motivo de orgullo, es un monumento que la gente recorre para ver las tumbas de los poetas, de los pioneros, de los políticos, de la gente del común, de los industriales. Eso es lo que vamos a hacer este año. A final del año esperamos tener el cementerio ya con una primera etapa de restauración. Es muy importante que tengamos nuestra ciudad limpia, ordenada, porque eso además de producirnos placer, eso genera seguridad. Donde hay desorden, donde no hay graffiti, eso trae criminalidad, porque es un mensaje de que cualquiera hace lo que quiera, de que no hay reglas, de que no hay orden, y entonces eso trae criminalidad. Fuera de eso, este muro del cementerio central, donde yacen algunos de los restos de líderes de los más importantes de la historia de Colombia, que han hecho nuestro país, se había limpiado hace poco. Entonces, creo que es importante que tengamos claro que para que haya seguridad, la principal preocupación de todos los ciudadanos es la seguridad. Y es importante entender que hay infinidad de estudios que prueban que el graffiti, que el desorden, trae criminalidad, genera un ambiente propicio para la criminalidad. De manera que todos tenemos que hacer un esfuerzo para tener una ciudad limpia, ordenada, y que adicionalmente, en donde no despilfaremos recursos de impuestos en limpiar grafitis, bueno, hay sanciones, hay multas, puede retenerse a las personas para darles comparendos pedagógicos, etc. Pero, más que eso, yo diría es que sepamos que estamos todos como en una familia, que todos vivimos juntos. Y así como nosotros no hacemos grafitis dentro de nuestra casa, pues nuestra casa es la ciudad. Aquí es donde, realmente en la vida moderna, nosotros pasamos posiblemente más tiempo fuera de nuestra casa que en nuestra propia casa. Nuestra ciudad es nuestra casa. Y así como no haríamos nosotros grafitis dentro de nuestra propia casa, pues tampoco los hagamos en nuestra ciudad. La recuperación del patrimonio cuesta miles de millones de pesos. Porque además, en muchísimos casos, son piedras especiales y demás. Entonces, no se pueden usar químicos y demás. Entonces, cuesta cientos de millones de pesos limpiar unos rayones. Entonces, en total, son miles de millones de pesos que se gastan en la recuperación, en limpiar grafitis, en recuperación del patrimonio. Son miles de millones de pesos que podrían estarse invirtiendo, no tienen educación, en colegios, en parques, en mantenimiento vial. Es una tristeza que tengamos que gastar los impuestos de los ciudadanos en limpiar grafitis. Porque habría muchos usos mucho más interesantes, mejores para que los ciudadanos estén mejor, para que estén más felices, que limpiar grafitis. Y vuelvo a insistir, cuando se trata de edificaciones patrimoniales, con mucha frecuencia, no se pueden usar químicos ordinarios. Sino que tienen que ser unos tratamientos muy especiales, que tienen un costo superior todavía, como lo que ocurre en la Plaza de Bolívar. Yo no quiero decir nombres de personas ni de partidos. Pero lo cierto es que hay, a veces, unos partidos que hacen manifestaciones en la Plaza de Bolívar y que limpian. Limpian la plaza y después la abarren. Son realmente ejemplares. No voy a ponerme a hacer política y decir quiénes son. Pero en cambio hay otros manifestantes que, aunque tratamos de hacer todo lo posible por proteger los inmuebles, de forrarlos en plástico y demás, rompen los plásticos, pintan, destruyen todo. Y eso, pues obviamente, es robar de los ciudadanos recursos que se podrían invertir mejor en parques, en arborización, en educación, en mil cosas más.